Está mal dicho, está mal dicho, aló Rosa Rosa, ahí en la ventana A tu ventana, mírate de afuera si quieres Por la parte de Pro Hay rayos Acá se vieron Así como Mira, viste, no viste Que no saquen sus aretes Escuchas Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Hace mucho Escuchas, escuchas, escucha como suena Estoy grabando Se notaba tu sombra Lo ponías y se notaba tu sombra Estaba ayer Ahí está, ahí está Está que sea para allá Está que sea para allá Uy, uy Ah, qué bestia Por allá Mira, allá en el fondo hay una nueva y negra Escucha, mira, mira Sí, sí, por todos lados No, no, no Ay, pero a mí ¿Viste? No, no, no No, no, no Apaguen, apaguen la palanca Oye, Juan ¿Por qué? A su madre A su mucho Qué feo, oye Meli Meli, mira afuera Mira afuera Hay rayos y truenos Escucha No, la palanca de arriba Mira, escucha, escucha, escucha Mira, más fuerte Mira, hay rayos, Meli Hay rayos, estoy grabando Yo hace rato Sí, pero grablo Hay rayos, Meli Mira Miraste, miraste Solo quédate grabando Solo quédate grabando Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Está abriendo rayos y truenos Así que voy a apagar Mi dispositivo Mira Ya lo grabaste Ya va, es casi Escucha Silencio, silencio Silencio, silencio, silencio Oh, su madre Fuera Vamos a tomar foto ya Vete, vete Para que se escuche el sonido Mira, mira, mira Oh, su madre Silencio Silencio Oh, su madre Tiene que temblar Mira, no, no, no Tiene que ser para allá La cosa fue la cosa, George No, pero yo ya creo que Creo que se está yendo Mira, Leila Es un mario Qué bestia Qué bárbaro Sí, fue un poco Está para allá Después de un rayo Viene el sonido, ¿no? Sí O viene el sonido Y después el rayo Se mueve la casa Se mueve la casa Sí, qué bestia Ay, parece que no hay una fraca Ay, tal No, ahora No 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 Gracias.